La estrategia de Uribe, sí, yo pienso que él quiere tener puentes con un gobierno adverso, con un gobierno que muchos de sus participantes fueron abiertamente hostiles en el Congreso y hostiles desfigurándole más en el presidente Uribe. Y yo creo que eso es parte de la experiencia y de la madurez. Quiere tener una relación menos agresiva y que tenga una ventana. Pero eso es él y su partido. Yo tendré las posturas que debo tener para enfrentar lo que conozco. Si es que yo conozco la estrategia revolucionaria, lo está inventado hace rato. El error fue de los demás, de la centro derecha y de la derecha. De no moverse, de no organizarse, de no defender a sus niños, de no proteger a aquellos a los que dejaban solos. El error fue una derecha terriblemente cobarde por un lado, porque creyó que era suficiente generar empleo y pagar impuestos. No. Mientras hacían eso, a los hijos de los empresarios los movieron de izquierda para que aceitaran la guillotina con la que le iban a cortar la cabeza a su papá. Si usted no trabaja el tema ideológico y las creencias y se las deja al profesor de turno, pues aquí no vamos a tener su objetivo para salir adelante. Un país libre y democrático. Pero a ver, ¿qué sabe hacer Petro si no es eso? Bueno, yo resulta que si no le pasan sus locuras, que además yo me imagino que él se las sueña, pura ilusión, puro imaginario, revolucionario, y tiene al lado un escribano, ¿no? Como Felipe II, escribiéndole las locuras. ¿Usted acuerda el 31 de diciembre cuando dijo que vea cinco ceses bilaterales? Yo creo que fue parte de un sueño, de una alucinación. Pero esas alucinaciones se las escribe algún loco que está al lado. ¿Resultado? Todo era mentira, era una farsa. Entonces nosotros estamos frente a un presidente que a veces vive por fuera de la realidad. Y eso es terriblemente peligroso. Pero los congresistas venden la ilusión al público y el dinero del presupuesto seguramente tendrán alguna mordida en ese botín. Eso es lo peligroso. Pero la gente tiene que entender que esa plata sale de los impuestos de los colombianos. 500 mil millones de pesos no es un chiste, con eso se hubiera hecho todas las vías terciarias de aquí, de este sector. Entonces, ¿por qué no le exigimos al contratista que el examen de la ingeniería, del peritazgo, sea lo suficientemente asertivo para saber si se puede o no se puede? Es como cuando usted va a comprar en un terreno que puede estar cerca, no, inclinado, que puede estar sujeto a deslaves. Entonces, no puede hacerlo, que no digan la verdad, pero que no sigan generando ilusión para quedarse con una plata que después va a terminar en un desengane. Me preocupa mucho porque es una ilusión del pueblo, de ustedes, es una ilusión, pero me inquieta que los estudios de suelos terminen demostrando que no es apta la cosa. Me inquieta porque entiendo que llevan 500 mil millones de pesos enterrados y si no va a ser posible la obra, es mejor ser transparentes y decirle a la gente, que no podemos seguir enterrando este dinero que puede ser usado en otra cosa. Yo quisiera conocer más a fondo qué dicen ingenieros y expertos en este tipo de construcciones, en este tipo de terrenos, para ver si vale la pena o no. Pero no más seguir enterrando dineros que en cambio podían ser para otra cosa o un aeropuerto. Esa es mi opinión. A ver, claramente Alejandro Gaviria fue descabezado porque Petro sintió que lo desafió, porque cree que él fue el que filtró la famosa carta de los ministros y el director de Planación Nacional donde dicen si Colombia se entera de esto se cae la reforma. Eso para mí tiene una lectura expresa. La de deporte no sé cómo fue su desempeño. Ella hoy aduce que había demasiados intereses y que la sacaron por no hacer negocios. Puede ser cierto. Yo creo que ella, no sé si es competente, pero no creo que sí o no la corresponde. Y la de cultura, pues es la Susana Boreal cuando tenga 80 años. Yo creo que ella nunca se dio cuenta que la nombraron ni que la desnombraron. No, pues es que cuando uno tiene un alcalde mamerto, incompetente como el de ustedes, pues en el imaginario habla mentiras y dice locuras. Además, la mayoría tienen conductas como vinculares, ¿no? Para decirlo al Quintero del Medellín o a la alcaldesa Claudia de Bogotá. Un día llora, el otro día se ríen. Pues creo que no van a poder hacer los juegos porque en ocho meses no van a poder organizar los centros deportivos porque el tiempo no alcanza. Entonces ustedes mismos se darán cuenta que eligieron mal, que en vez de creer el discurso populista, tienen que creer en quien tenga la experiencia en que este sistema no lo ha hecho. Bueno, lo que hay que decir aquí claramente es que en primer lugar hay un desorden institucional. El presidente no ha logrado cohesionar un gobierno. El presidente no ha logrado encontrar esos ministros, más allá de la ministra Carolina Cocha y la ministra Irene Vélez, que le sigan la cuerda en absolutamente todo lo que él quiera hacer. Y pues cada vez que encuentra una voz crítica dentro del gobierno, pues simplemente se incomoda. A mí lo que me preocupa como colombiano es que este es el antecedente, ¿cierto? Para otros ministros como Cecilia López o el ministro de Hacienda Ocampo, puesto que recordemos que Ocampo es el Gaviria en la reforma pensional. O sea, Gaviria se oponía internamente a la reforma a la salud y Ocampo es un gran opositor dentro de la reforma pensional porque pues eso va a generar un gran traumatismo a nivel bursátil y a nivel de inversión extranjera. Entonces, me preocupa mucho que el 17 de marzo, cuando radiquen la reforma pensional y la reforma laboral, de las cuales Ocampo no está muy contento, entonces pues también terminemos con la salida del ministro. Pero aquí lo que hace el presidente es plantear un antecedente, es la persona que sea crítica dentro del gobierno, que incomoda dentro del gobierno es la persona que debe ir. Entonces, pues, yo lo digo, él tiene todo el derecho, el presidente es el jefe de los ministros, de libre nombramiento y remoción, pero el mensaje es muy claro, al presidente no le gusta la crítica al interior del gobierno. Yo creo que no es porque se haya olvidado Gaviria, sino que tiene que ver mucho con que el presidente continúe por una senda de reformas que van a afectar, según la visión de estos cuatro, de esos tres ministros y del director del DNP, pues muchos temas esenciales en Colombia. Yo creo que si la reforma a la salud sigue adelante, tal como se ha dicho, aunque ya los conservadores y los liberales están como poniéndole unas líneas rojas y azules a ese texto, pero si esto continuara, si el presidente decidiera sacar adelante esta reforma tal y como se ha presentado, yo creo que ahí sí se podría dar una salida de ministro. En el caso de Ocampo, creo que tendríamos que esperar hasta la reforma pensional, porque es el tema donde él más se opone. Y en el caso de Cecilia López, vamos a ver qué pasa, porque es una persona que está muy incómoda, pero que ningún tema tiene directa relación con ella. Uno sabía que, aunque Gaviria era el ministro de Educación, el tema de salud era un tema que él había trabajado toda la vida. Uno sabe que el tema de Ocampo con el tema de la reforma pensional tiene temas económicos y hacendarios encima, pero Cecilia López no tiene relación directa con ninguno de estos temas. Habrá que esperar, y en medio del desorden institucional que se genere y que se va a seguir generando de aquí para adelante, Cecilia López decide dar un paso al costado. En cuanto al director del DNP, Departamento Nacional de Planación, yo creo, sinceramente, que él está esperando sacar el plan de desarrollo y dejar el gobierno, porque las críticas de él hacia muchas cosas del gobierno cada vez han ido aumentando. Uno no debería decir esto, pero lastimosamente en Colombia las cosas lamentablemente funcionan así. Si uno se expone, lo que yo hago es un ejercicio de exposición diaria, en donde estoy hablando de cosas que no le gustan a mucha gente. Yo aquí ayer me escribí en Twitter y yo le decía, no, yo aquí no estoy acusando al gobierno de nada. Esto sí, yo quiero aclararlo públicamente. Yo acá simplemente lo que estamos haciendo es dejar unas constancias, porque uno entiende que hay gente a la que no le gusta y que le cuestionan el gobierno, hay gente a la que no le gusta que los denuncien, que demuestren que están siendo incoherentes o que están haciendo cosas ilegales. Y es un ejercicio que yo hago, sinceramente, yo no vivo de esto. Es una actividad que se ha vuelto permanente en mi vida diariamente, pero yo tengo trabajo, yo tengo familia. Es una actividad que hago en la que he tenido visibilidad y espero, obviamente, contar con todas las garantías para poder seguir ejerciendo esta labor, porque es un ejercicio de control ciudadano, que ojalá muchos ciudadanos, tanto de derecha, izquierda o centro, también puedan realizarlo, porque controlar el gobierno desde todas las facciones políticas y desde la ciudadanía es lo más importante. Sí, al parecer les gustó mucho en presidencia el trabajo de Nerú, que es una persona que va un día y medio, dos días a presidencia, supuestamente, a realizar algún tipo de actividad de salud mental dentro de la Casa de Nariño. Nuestro cuestionamiento tiene que ver directamente no con que Nerú trabaje, porque eso me lo han dicho, es que a usted no le gusta que Nerú trabaje. No, en realidad el cuestionamiento va dirigido a que Nerú no, y aunque tenga toda la experiencia profesional, pues no tiene la experiencia académica de las tablas de la Presidencia de la República para ese tipo de honorarios y ese monto de honorarios que rondan casi los ocho millones de pesos mensuales, pero además, pues aquí hay un cuestionamiento permanente y es que todas las personas cercanas a la primera dama Verónica y Cosset, pues siguen cosechando triunfos dentro del gobierno nacional. Entonces, son esos dos temas, Nerú puede trabajar, no tenemos ningún tipo de problema, pero sí señalamos constantemente las personas que, primero, no cumplen requisitos legales para tener este tipo de contactos, y segundo, los que vienen favorecidos a partir del nepotismo y el amiguismo que se ha generado desde Palacio Nariño.